¿Quién es Bael? Les cuento mis cuervis, pero apaguen las luces, pónganse cómodos para escuchar esta narración. Bael fue considerado como el asistente personal de Satanás. Manda sobre 66 legiones de demonios, aunque según otras versiones tiene poder sobre 72 legiones, que agrupan a 456 mil demonios. De acuerdo con el libro de San Cipriano, Bael estaba bajo la dependencia de Lucifurgo Rofocale. ¿Quién es Bael en la novela del maleficio? De acuerdo con antiguos escritos, Bael controla 66 legiones demoníacas, pero hay un líder que controla todas las religiones, al que se le conoce como el portador. Este es el más y nada menos que Enrique de Martino, el único hombre que tiene el honor de compartir cuerpo con Bael. Bael es representado como un animal de tres cabezas, una de sapo, un hombre con una corona y un gato. Su voz ronca y su torso terminan en patas de araña. Quien invocan al ser podían acceder al ingenio, hacerse invisible y ser astutos. Según la Biblia les cuento cuáles eran los sacrificios de Bael, que ellos en la Biblia llaman Baal. Elías, el profeta y los sacerdotes de Baal, sacrificarían un güey en un altar, pero no prenderían fuego. En lugar de eso, los sacerdotes orarían a Baal para que encendiera el fuego. Luego, Elías oraría a Jehová para que encendiera el fuego. Elías sabía que sólo el Dios verdadero encendería el fuego. Bael fue considerado como el asistente personal de Satanás, manda sobre 66 legiones de demonios, aunque según otras versiones tiene poder sobre 72 legiones, que agrupan 456 mil demonios. De acuerdo con el libro de San Cipriano, Bael está bajo la dependencia de Lucifurgo Rofo Kalle. Criatura de gran sabiduría, su carácter es de suma franqueza y poca sutileza. No miente y su personalidad es muy sobria, tanto que puede llegar a agradar por su amigable perspicacia. La telenovela El maleficio es la estelar de Televisa en este momento y en los últimos días aparece una escena impactante protagonizada por Fernando Colunga, quien le da vida a Enrique en esta trama. En la escena, Enrique tiene un enfrentamiento con su hijo Raúl, ya que el joven descubre que su padre tiene un pacto con el demonio llamado Bael y que lo adora, además vive con él en su casa. También descubre que Enrique tuvo que entregar a su esposa, es decir, a la madre de Raúl, para poder hacer la inmensa fortuna de que es dueño. ¿Quién es Bael en el maleficio en la vida real? El demonio Bael, al que Enrique le sirve en el maleficio, sí existe en la mitología y es uno de los demonios más conocidos, ya que también aparece en la película de El Rito, de Anthony Hopkins, pero ahí lo pronuncian como Baal, pero en realidad se refiere al mismo ente. Y es que según los datos, Bael era un ángel al igual que Lucifer, se dice que podría haber sido un querubín que siguió a Lucifer cuando fue expulsado del cielo y se convirtió en demonio. Su aspecto es más que aterrador, ya que se le representa con cuerpo de tarántula y tres cabezas, la primera de un gato negro o blanco, la segunda es un humano con una corona y la tercera cabeza, la de un sapo. Se cree que el trato que ofrece es hacer invisible a la gente o dotarla de una inteligencia sobrehumana y se dice que el mes en el que tiene más poder es en octubre, que es cuando se hace más débil la línea entre el mundo de los vivos y los otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!